Bueno, Luis, exponés tus obras nuevamente, tenemos el gusto de observarlas, pero en esta oportunidad tenemos que ir a Santa Fe. Sí, así es. Fue una convocatoria que se hizo el año pasado de la Universidad Nacional del Litoral, el foro, digamos, de la Universidad Nacional del Litoral, en la parte de la sección de Cultura, específicamente de Hortas Visuales, en el cual mi proyecto fue seleccionado y, bueno, esta vez lo vamos a presentar allá. Es una muestra colectiva junto con Elías Alberto, otro artista plástico de Santa Fe, de la ciudad, que realiza cosas que no tienen nada que ver con lo mío. Entonces, bueno, van a ver ellos cómo hacen para que la obra conviva, tanto en el espacio como en el mensaje. ¿Y se llama la otra muestra cómo, Luis? La muestra en conjunto se llama Relatos Fantásticos. Ellos amalgamaron ese nombre porque lo mío está relacionado con los personajes fantásticos y la obra de Elías son relatos de vida de él a través de dibujos. Muy bien. ¿Cuántas obras tuyas vas a presentar? Está el tríptico de La Última Peña y después hay cuatro obras individuales que están relacionadas con los personajes fantásticos, pero son composiciones que no había presentado antes. Algunas tienen un mensaje social. Bien. Seguís disfrutando de personajes fantásticos, ¿no? Sí, sí. Se disfruta siempre haciendo lo que a uno le gusta. En mi caso es dibujar, es transcribir lo que vivimos a través de la línea, representar el mundo a través de la línea y de la imagen, digamos. Y, bueno, si uno puede decir lo que siente y piensa a través del arte y tenemos un público que hace el receptor, eso está genial. Bien. Qué bueno que se abren estos espacios, ¿no?, para exposiciones artísticas. Sí, en las ciudades más grandes hay muchos espacios de exposición y que se interesan por el arte y que, a pesar de las dificultades económicas que vivimos, siguen invirtiendo y apoyando. Muy bien. ¿El foro está en Calle 9 de Julio? Calle 9 de Julio al... Al 2.300. Al 2.300, creo que sí, por ahí. Pero si no, lo googlean y lo van a encontrar. Igual que a mí en las redes sociales, que cada vez estamos difundiendo más lo que hago, que es luisdona.arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!